¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo espero que te encuentres súper bien, te deseo un día maravilloso, lleno de éxito, lleno de realización. Oye y la cápsula del día de hoy, ¿de qué trata? Pues mira la cápsula del día de hoy es posponer la recompensa. Fíjate que posponer la recompensa es uno de los grandes secretos del éxito. ¿Y qué es posponer la recompensa? Bueno pues justamente se trata de acumular energía que puedes utilizar en un futuro. Por ejemplo mira hay un experimento que se puede realizar para saber por ejemplo si tu hijo va a ser una persona con grandes posibilidades de tener éxito, sobre todo éxito económico o si a lo mejor va a tener algunas limitaciones y todo esto tiene que ver con nuestras emociones. Mira hay una forma muy muy interesante de hacerlo. Por ejemplo si tu hijo tiene pues no sé 5, 6, 7 años, 8 años, tú pregúntale cuál es su golosina favorita. Vamos a suponer que su golosina favorita sea un chocolate, x el que tú quieras, como por ejemplo vamos a suponer que este fuera un chocolate. Entonces tú le puedes decir a ver hijo ven o hija ven, toma este chocolate, es tu chocolate favorito, toma te lo regalo. Si quieres ya te lo puedes comer, ya es tuyo, ya te lo regalé. Pero mira son las 9 de la mañana. Si a las 6 de la tarde todavía lo tienes, pues fíjate que además de ese chocolate te voy a regalar otros dos. Mira aquí están los otros dos. Aquí está, este ya es tuyo, ya si quieres cómetelo. Pero si a las 6 de la tarde todavía lo mantienes, te voy a dar otros dos. Ahora esto de la hora pues es un decir, porque igual puede ser, oye a ver hoy es martes, bueno toma tu chocolate hoy que es martes, pero si para el viernes todavía lo tienes, igual te voy a dar dos chocolates más. O sea, en realidad el tiempo no importa, pero pues que sea más o menos un tiempo razonable, ¿no? Puede ser desde unas horas hasta unos días. Si tú le dijiste a tu hijo las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde todavía tiene su chocolate, bueno pues ni modo, a cumplirle. Hay que darle los otros dos chocolates que ofrecimos. Fíjate que si tu hijo sabe posponer la recompensa, seguramente tendrá muchas probabilidades de tener éxito económico, porque sabe acumular. Esto es bueno, acuérdate que la única forma de acumular el dinero es una energía y la única forma de acumular la energía llamada dinero, pues es el ahorro. Claro, siempre y cuando este ahorro posteriormente se convierta en inversión. De eso hablaremos en otra cápsula. Pero entonces eso es saber posponer la recompensa. ¿Sabes qué? Por un pequeño sacrificio a corto plazo, puedo obtener un gran beneficio a largo plazo. Por ejemplo, una de las cosas que en general los mexicanos y los latinos no tenemos por costumbre, es el ahorrar. ¿Qué hacemos los mexicanos? Tenemos un peso, me lo como. Tengo dos pesos, me como los dos. Tengo tres, para adentro los tres. Entonces nunca tenemos esa capacidad de ahorro. Cuando a ti te llega un peso y lo ahorras o cuando a ti te llegan mil y los ahorras, etcétera, estás desarrollando esta capacidad de acumulación y justamente la acumulación es necesaria para poder realizar una inversión. Pero por el contrario, si tú le dices a tu hijo, bueno, toma este chocolate, aquí está, ya cómetelo, ya es tuyo. Pero si te esperas a las seis de la tarde, te voy a dar otros dos. Y resulta que dan las seis de la tarde y pues ya, ¿cuál chocolate? Ya se lo comió. Bueno, pues ya no le des los otros dos. Pero esto quiere decir que muy probablemente haya pocas probabilidades de un éxito económico. ¿Por qué? Porque no tiene el hábito de posponer la recompensa, de hacer pequeños sacrificios en el corto plazo para poder obtener grandes beneficios en el largo plazo. Pero si esto sucediera, no te preocupes, porque tú le puedes explicar las bondades de posponer la recompensa y enseñarle a que lo haga. O crear las condiciones para que lo haga. Y todo esto, pues es a través del entendimiento. Los niños sobre todo entienden mucho a través de metáforas. Pues yo te recomiendo que lo hagas y que tú mismo, no importa que seas adulto. Bueno, si nadie te enseñó a posponer la recompensa, pues ahora enséñate tú. Ahora tú conviértete en tu propio maestro, tú conviértete en tu propio mentor. Y es algo que funciona muy bien. Aprender a posponer la recompensa. Por un pequeño sacrificio a corto plazo, puedes obtener grandes beneficios a largo plazo. Y todo esto, pues tiene que ver mucho con nuestras emociones. Tiene mucho que ver con nuestra fuerza de voluntad. Tiene también mucho que ver con nuestra capacidad de mantener nuestras decisiones. Y pues para esto también se requiere lo que se conoce como fortaleza emocional, que es justamente como un músculo que podemos ir ejercitando hasta que logremos desarrollar esta capacidad de posponer la recompensa. Pues amigos opcionautas, yo soy tu servidor y amigo Carlos Gil. Te recuerdo que los días 26, 27 y 28 de febrero vamos a tener un supercurso de biomagnetismo. El biomagnetismo es una de las terapias más efectivas que yo conozco y está a tu alcance ahora a través de este curso intensivo que será los días 26, 27 y 28 de febrero. Todos los informes en el 55 90 15 87 28 en el 55 34 34 88 84. Esto es un whatsapp o toda la información también en mi página de internet www.yosoycarlosgil.com. Pues amigos opcionautas, ya sabes todos los días a las 9 de la mañana tendrás una cápsula de desarrollo humano, así como esta, a través de Facebook, a través de YouTube y a las 6 de la tarde en donde explicamos los temas con un poquito más de amplitud, tu programa opciones de vida. Todos los enlaces en www.yosoycarlosgil.com. Amigos opcionautas, yo te deseo un día maravilloso, lleno de éxito, lleno de realización y de cosas buenas y aprende a posponer la recompensa. Pues no me resta nada más que decirte, ¿Quién es la persona más poderosa? La persona más poderosa es la persona que tiene más opciones. Cédete la oportunidad de triunfar y afirma, yo soy, yo puedo y yo merezco. ¡Hasta la vista amigos! ¡Gracias!